¡Hola! Amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí con el Top Spin 4, el modo carrera, capítulo no sé si el 13 ya o el 14, la verdad que estoy un poquito liado y nunca recuerdo el número por el que voy, pero estamos con Carolina Mina aquí en este modo carrera con el nivel 18 como podéis ver y ¿qué es esto de nivel 18? Vamos a ir a mi jugador, en este caso jugadora y vamos a subirla de nivel, vamos a ello, lista de entrenadores, vestuarios, lista de entrenadores, evolución del jugador, madre mía que no me acuerdo ya ni de dónde era, vale, nivel 18, saque y volea, vamos a darle unos puntitos más y vámonos que nos vamos, ¿añadir 5 puntos a mi drive o al revés? Bueno, pues tengo puesto 5 puntos al drive, ¿no? Fue lo último, pues vamos con el... vamos con... espérate, ostras, no lo sé, vamos con el drive, ¿no? Entiendo, sí, vamos con el drive, ya está, hoy tenemos un poquito más de drive que de revés, aunque lo estaba pensando porque el revés como muchas veces veis es como mejor, ¿no? O me gusta más o al final acabo atacando más con el revés, no lo sé, pero bueno, vamos a ello, un puntito, nos queda solo un punto más para llegar al nivel 20, de momento vamos a esperar a ver si podemos ganar este gran slam nuevo que es el de hierba y vamos a darle ya a jugar, vamos directamente, vamos con información de Dublin Open, que sería el de Wimbledon, simulando y vamos a ello. Ya hemos hecho evento especial, tenemos por aquí otro evento especial que no vamos a realizar hasta completar este torneo, pero no sé si lo podremos hacer en este capítulo. Así que nada, comenzamos sin más dilación y vámonos que nos vamos, ¿eh? Estamos en el top 2 mundial del ranking, así que bastante, bastante bien. Bastante, bastante, bastante bien. Vale, pues vamos a por ello, Marie-Francoise Perrin, francesa, ya no la podríamos haber encontrado en Roland Garros, pero no, aquí en hierba. Vamos a ver el cuadro, a ver contra quién nos enfrentamos, perdonad por si algunas veces empiezo a hablar como diferente o algo, y es porque habré hecho un microcorte, ¿no? Bueno, vale, tenemos aquí a quién, a Chan, Diuson, luego por Ivanovich, pues entiendo que jugaremos contra Ana Ivanovich, uff, luego contra Esbonareva, está por aquí, Jankovic, y ya está, pues Esbonareva o Jankovic. Y luego en la final, pues quizás Wozniacki, quizás, bueno, William, Safina, podría ser, por aquí este, yo creo que Wozniacki tiene muchas papeletas al menos de llegar a las semis, ¿no? En fin, vamos a ello, tengo ganas de hacerlo esto bastante rápido, de empezar a ganar partidos rapiduti, así que, bueno, vamos a ello. Roland Garros no se nos dio muy bien las semis y las finales, me explico, o sea, se nos dio muy bien en cuanto a, en cuanto a ganarlas, ¿no? Pero, 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 lo que no se nos dio bien fue el ganar rápido, la verdad que llegamos a tener que jugar bastantes juegos, y eso, pues, hizo que, que no pudiéramos hacer mucho más, ¿no? Muchos más partidos. En fin, espero hoy poder jugar unos 4, 5 partidos, ojalá poder hacer 6, si es que son 6 hasta la final, la verdad es que no lo, no lo sé, pero bueno, vamos a ello. Bimba. Vamos, bien, el primer punto para mí. Vale, voy a ponerme ya del tirón, las opciones, no, la ayuda del juego, sí, lo del bote, para ver un poquito la profundidad y empezar, pues, a repartir leches. Ahí está el revés, y a ver la derecha, muy buena derecha, sí señor, precisa. Vámonos. Saque red, como de costumbre, boleamos, increíble. Y, eh, se va, ah, línea, quería que se iba afuera. Lol, quería que se iba afuera. Bueno, pues, muy buen globo, la chica es, si lo habéis fijado, es nivel 18. Eh, ya no me acuerdo los atributos, creo que tenía como passing o cosas así, pero bueno, jugadora de fondo, lol. Qué buena también. 40, 30. Quería hacerle como una especie de dejada, una boleada de estas cortas. Ahí intento apretar, ir a la red, menos mal. Me he querido subir más, no voy a hacer que me haga otro globo, un listado de estos altos, que muchas veces funcionan también como globo. Madre mía, que es acaso, ¿no? A 176, que eso es como 190 en el masculino. Vale, se invierte derecha. Vamos, lo he leído. Y ahí ya no podemos hacer nada. No me he fijado tampoco en esta jugadora, pero tiene pinta de ser jugadora de potencia, ¿no? Ya por el saque, así que habrá que tener cuidadito, porque es estilo safina, estilo serena. Y además también con angulitos, pues tenemos que hacer nosotros también buenos golpes. Ahí está. Ahí está el revés. Y subimos en cuanto podamos. Vamos a intentar ganar todos los juegos. Vamos a uno profundo, bien. Y subimos. Cuidado con el passing demoledor. Y llegamos bien, la controlamos y tranquilita. Perfecto. Cuando la bola viene baja, la colocamos y ya está. Perfecto. No creo que tengamos muchos problemas en este partido. Uy, esa le da un poquito tarde. A ver para dónde va. Ahí se ha equivocado. Bola intento profunda. No ha sido profunda. Y lo de subir ha sido un error. A por el revés, le hemos hecho un poquito de contrapié. Y a continuar. Vamos buscando ángulos. Y perfecto. Sí, señor. Sí, señor. No noto mucha diferencia en hierba. Creo que no hay diferencia de bote. De la pelota. La verdad. Buena. Mira que bien colocada. Y esa que la quería apretar un poquito más. La verdad es que no se ha llegado. Vale. Tranquilidad. Nos acercamos suavemente. La recolocamos. Y rematamos. Perfecto, tío. Bien, bien, bien. Bien. Me gusta. Nos toca sacar. Y tenemos que empezar a hacer ace ya, ¿eh? Para cortar más todavía los puntos. Sería lo suyo. Por cierto, he bajado un poquito el volumen del juego. Que en el capítulo anterior... Pues estaba demasiado alto. Y la voz pues apenas se escuchaba. Sobre todo cuando gritaba el público. Ay, 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 ay. Me he ido demasiado a la izquierda. De todas formas, me lo comí, ¿eh? Uf. Vale, buena. Y muy bien. Corre, 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 corre. Ni de coña. Madre mía, chaval. La que me está liando, ¿eh? Bien, el ace. Vamos. A 181. 181 el récord, ¿no? Uy. ¿Puede ser 181 récord? No lo sé. Y perfecto. Lo echamos para atrás. Remajamos. Y del tirón. Vámonos con un buen. Un 3-0. Perfectísimo. Y ahora hay que romperle dos veces. Eso sí, hemos perdido dos puntos con nuestro saque. Últimamente estoy perdiendo bastantes puntos con el saque. Debería ganarlo un poquito mejor. Pero bueno, en el anterior capítulo os recuerdo que estuvimos jugando Roland Garros. Diego, bien, buena. Cruz. Ay, demasiado, demasiado lenta. Tenía que haber reincorporado un poquito al centro. Pero bueno, no sé si ha sido buena idea ponérsela a la derecha, mejor al revés. Ahí le cuesta. Y esta no sé si es demasiado jugármela. De hecho, creo que debería haber cargado la dejada. La mayoría de las veces hago una dejada de control. O sea, de una pulsación suelta. En vez de mantener el botón pulsado. Que si lo mantienes, es como que haces una dejada mejor. Lo que pasa es que también puedes fallar más. Bien. Va a llegar también la chiquilla. Venga, a correr. Mira, mira, mira esta. Esa ya no llega. Me la he jugado un poco, ¿eh? Por poco, por poquito no la fallo. También te digo, madre mía, vaya resto. Y ese que me ha mejorado a la derecha solo. Llegamos a mejorar el revés. Y vamos. Ya sería. Lástima aquí que la cámara no se deja bien. Ha hecho un Tennis World Tour 2. O un tiebreak. O algún juego de estos. Vale, aquí jugamos casi siempre cruzado. Buenísima. Va a llegar, ¿no? Vale, vale, vale. Le iba a hacer una dejada de esta potente, potente. Y seguramente la habría fallado. Pero bueno. Vámonos. A por el H. Vale, cubrimos. Cuidado con el passing. Vamos. Qué atenta. Sí, señor. Qué atenta, ¿eh? Como estamos conociendo un poquito a esta jugadora. Y ella a nosotros. Ya que nos ha cubierto bastante bien. Buena. No, no, no. Pero para atrás, amiga. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta volver para atrás? Es increíble. Uf. Seguimos igual. Buena. Y lo sabía. Me había tirado. Qué lástima. Me había movido un poquito a la derecha como para engañar. Esta vez no voy a subir. Y ahora sí subo. Llega. Uy. Bueno, pues otra vez que nos ha metido dos puntos. A ver si podemos sacar mejor. Bien. Un poquito y mejor. Pero aún hay que sacar mejor todavía. Y esa se nos sigue yendo. Es que, claro. A lo mejor un saque más lento podría ser mejor. Ah, tío. Qué lástima. Es que nos iguala, ¿eh? No se nos está dando para nada bien. Bien. Ese es el saque. No se nos está dando bien el... No, pero ¿qué haces invirtiéndote? Ya está. Pero, madre mía, cómo me invertí. En fin. No me está gustando. Cada vez me... No sé. No sé. O me está costando últimamente más. O yo qué sé. También es verdad que ahora hace más tiempo que no juego al modo carrera. Los 10 primeros capítulos los grabé en 3, 4 días. Y a lo mejor es entre esos días, pues, como buenísima. Como que pasaron muy pocos días sin jugar, ¿no? En cambio, en el capítulo anterior, por ejemplo, pues, pasaron... No sé. A lo mejor pasó un mes que no había tocado el juego. Y entre este y el anterior, pues, han pasado también... Una semanita. O casi. Vamos a ver si podemos... Joder, con los paralelos. Me cago en Panini, tío. Qué mierda. Me está costando. Y además, también siento que no hago... Ahí está. Ese es mejor el golpe. No. Mala dejada, tío. Una dejada muy, muy, muy abajo. No tocaba para nada. Y encima ahora va y realiza un saque de... A 106. Pero bueno. Venga, potencia y perfecto. Vamos a ello. Tenemos que perder un juego, tío. Tenemos que perder un juego. Buenísima. Increíble la volea esa. Por lo baja que estaba. Buenísima también esa volea. Brutal, la verdad. Y vamos a cambiar el saque un poquito. Y ya está, ¿no? No, porque... Llega. No llega. Qué estilaco. Sí, señor. Bien ahí. Muy bien ahí. Venga, vámonos. A por la siguiente. La siguiente que veremos ahora quién es. Y me voy a fijar un poquito más en su estilo de juego. De momento llevamos 13 minutillos. Así que guay. Vámonos. Que nos vamos a jugar siguiente ronda. Ah, oh, oh, oh. Y Bonet Diuson. Artista de las dejades de las voleas. Y por lo demás, no tiene mucho más. De las dejades de las voleas. Me gusta. Ladies and gentlemen, it's time for the second round of the Dublin Open here at Dublin Stadium. Vale, a ver si podemos... ¿Cómo decirlo? Uf, qué lenta me he invertido. Tiene frío la chiquilla. Juega... Mira, artista de las dejadas. Pues yo no. Pero del passing... Del passing más o menos. Vale, vale, vale. La primera gana más. Me gusta cuando juegan... Cuando... Buah, buenísimo el sac abierto. Creo que voy a intentar sacar más así. Bien. Porque el saque a la T como que no me ha convencido. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ayer el juego me ha hecho una cosa rara, ¿vale? Ahí ha habido una especie de bug del juego. Rarillo, rarillo. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a por el resto. Y vámonos que nos vamos. A lo mejor me tenía que haber jugado el paralelo. Vamos a defendernos un poquito. Bola intentando buscar los pies. Otra bola profunda buscando los pies. Y esa la medio boleamos. Y ya está, fuera. Bien, 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 bien. Lo hemos arreglado. No sube, ¿no? Es artista de las boleas, pero en principio no sube. Que artista de las boleas, no sé muy bien qué es lo que era. Uf, la va a reventar. Pero, ojo. La va a tener que bolear. Y bola alta. Vámonos. Buena. Vamos a por el contrapié. No ha habido contrapié. Buenísima esa. Y vamos a subir. Vale, perfecto. Bien, 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 bien. Ahí tampoco ha habido contrapié. Bola alta. Y subimos. Ahí está. Me voy a ir para atrás. Perfecto. Porque es la típica clase. Un liftado de estos muy alto. Y es como un globo. O me hace directamente un globo. Así que. Bien. ¿Y para dónde va? Para acá. Buen ángulo. Y ya lo tendríamos. O casi, ¿no? Bien. La falla. Perfecto. No me he fijado en el nivel que tiene la chica esta. Pero bueno, ni falta que. Vámonos que nos vamos. Pero, ¿qué cojones? Es que ha apuntado a la T, gente. Muy raro. Ahí tendría que haber hecho un golpe para apretarlo. Pero bueno. Bien. Buenísima. Y ya está. Estoy con demasiado miedo en la red. Porque estoy usando mucho el golpe cortado. En vez de apretar. Así. Bueno. Así, no. Me cago en todo. Hemos salido bien, ¿eh? Hemos salido más o menos bien. No. ¿Qué haces? Ah, me cago en todo. Venga, va. La juego un poquito. Pero, bueno. Pues no le he podido volearla. No, si al final perderé... Perderé. Buena. Vamos. Vamos. Bien el saque, tío. Cuando hacía falta... Cuando hacía falta. Venga. Uf. Vamos. Bien. En paralelo no me sale. Perfecto. Vamos a otro más. Y esta vez cortado. Bien. Y bien. Perfecto. Vamos. Lo hemos salvado, ¿no? Pero ese es el problema. Que estamos teniendo que salvar mucho. Lo cual no me gusta en absoluto. Así que venga. A por el siguiente. Y vámonos que nos vamos. Golpe ganador número 10. Bien. Buena. Y fuera. Me ha podido con la velocidad de bola. Buena. Abriendo banda. Y... Liftadete. Alto. Para poder subir, pero... Cuidado. Cuidado. Bien, 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 bien. Bueno, golpe hay en bolea también. Angulamos. Y potencia. Perfecto. Vamos. Bien jugado ahora. Sí, señor. Que se note, que se note. Hemos tenido un poco de mala racha. En el final del cuadro de Roland Garros. Pero ahora, fíjate, ya estamos un poquito mejor. Y aquí ya ganamos. ¡Eh! ¿Cojones? Que ha llegado. No la estaba mirando porque creía que ya no llegaba. Ha sido este golpe, ¿no? Madre mía, que la he estirado, ¿eh? Un poquito más y se cae por... Hacia la zona del público. Y se come el letrero ese de Advantage. Vale, perfecto. Pues vámonos que nos vamos. Y ahora, sí. Apretamos un poquito más y aún así llega. Y aquí ya no llega. Es que por eso digo, a lo mejor el cortado no solo es más seguro, sino que también muchas veces da más dirección a la bola. Y aquí mi objetivo, en el lado de la ventaja, es sacar abierto. Lo malo que ella me puede crear bastante ángulo. Pero mira qué cortadito. Era bonito ese cortado. Ah, muy lenta, ¿no? Buena dejada, pero... Pero insuficiente, ¿no? Es que las dejadas de control casi nunca son tan perfectas. Buscamos el contrapié, no lo he encontrado y ahí no sabía yo qué hacer. Hacia dónde cubrir. Buena. Profunda. Y ya es suficiente. Venga, seguimos, ¿eh? Al revés. Seguimos al revés. Y aquí apretamos. ¡Ah, qué lástima! Y a ver la dejada, porque es muy, muy, muy buena. Y ya está, amiga. La dejada era muy buena, una sí ha llegado la otra. Vale, nos defendemos un poquito y cuidado aquí. Y profunda de nuevo. Y angulamos de nuevo. Perfecto. Llega. Y creo que voy a buscar el contrapié. Ay, qué malo. Tenía que haber hecho un golpe preciso, tío. Le he hecho un pin potente. Y ahí se me ha ido. Mira. Madre mía, qué golpes más malos ahora. Y no le doy al botón. Y no le doy al botón. Me gusta complicarme a mí solo. Buena. Buenísima. Venga, vamos. Y la tira afuera. Bien. Venga, 40. Vámonos. Venga, bola de partido. Va, 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 va. No me la juego. Y ni me invierto ahí. Sube. Vale, perfecto. Creía que es así que llegaba, pero al final el bote de la bola ha sido demasiado alto para ella. Y bueno, bueno, ya. Bien. Lo celebramos. Y vamos a por la siguiente, que seguramente será Anita. La cual nos dio bastantes problemas en el capítulo anterior y en este, pues, vamos a ver, ¿no? Ahí está, Ana Ivanovich. Creo que fue contra esta, ¿no? El maestro dentro o fuera. Bueno, no me he fijado bien. Carga demasiado rápido, ¿eh? Pues venga, vamos a por el cuarto de final. Ahí está. Ahí está la otra. Tranquilita, acostumbrada a llegar a cuartos. Pero en esta ocasión vas a perder otra vez contra Moa. Vámonos. En mi cabeza eso estaba increíble. Aquí cubrimos todo. Y ya está. Vale, bien, bien, bien. Venga, bien, bien. Venga, nos quedamos un poquito con mirada desafiante. Ay, la dejada, qué lástima. Creo que la he hecho demasiado pronto. Me cuesta calcular el tempo. Vale, bien. Y aquí apretamos. Apretamos, ya no llegas. Uy, dice que llegas. No, no. ¿Ha sido línea? ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido línea, bro? Madre mía, vaya puntaco. Bien. Vaya puntaco, madre mía. Venga, seguimos, ¿eh? Uf, iba fuerte ese saque. Iba muy fuerte. Ay, qué flojo. Nada, tío. Así no se puede. Así no se puede, Carolina. No puedes pegarle tan flojo. Y mira que te está salvando ahí con... En el lado de la igualdad. Bien, ahí sí que ha salido el saque. Vamos. A ver si me acostumbro a sacar así. Vale. Ahora subes. ¿Lo ves? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Tenemos el primero. Que no se nos complique. Vamos. Esto debería estar ganado. Bola muy a los pies. Y se nos va afuera. Me cago en todo. Me cago en todo. Venga, va, 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 va. Madre mía, estoy teniendo un déjà vu. Un déjà vu. Muy buena. Le pillamos un poquito de contrapié. Y yo he demasiado parada. Demasiada parada. Vuelve al centro un poquito más. Un pelín. Un pelín más. Venga, va. Bueno, vaya. De verdad. Los restos. Cada día lo estoy haciendo peor, eh. Y los golpes en general también. Porque mira. Vamos. Buena. Se corre a ella también. Joder, colega. Nada, nada. No hay forma. No hay forma. No hay forma. Punto más largo. 14 puntos. O sea, 14 golpes. Y lo hemos perdido. Bien. Bien. Venga, va. Vamos a seguir jugando cruzado. Porque es que si no... Intentaba apretar a él con el paralelo. Bien. Angulamos un poquito. Cuidado con ella. También puede angular. No hay, no llego. Mira, me cago en todo lo cagable, eh. Anita. Ay, señor. O sea, al final me voy a tener que poner hasta la... No me lo creo. Buenísimo el globo. Buenísimo el ace. Bueno, vaya saque raro. Hay algunas veces que se me saca directamente al medio. En vez de... Buena. Buena. Vamos a subir. Es que lo veía, tío. Pero no me dejaba subir en diagonal. Me cago en todo. Joder, con los scripts. Vamos, Elise. ¿Veis? 181, eh. ¿Cuánto ha sido nuestro récord de potencia? ¡Pua! Pilla esa. Pilla esa. Nos estamos enfadando. Y se está notando que nos estamos enfadando. Madre mía. Esa que iba también en demonio, ¿eh? Vamos a sacar cortado. La echamos allí. Y vamos a intentar apretar bolas. Joder. Es que noto que no le doy bien. Claro. Claro. Profunda. Bien. Vamos. Creo que voy a tener que empezar a realizar más golpes de... Joder. Más golpes potentes. Vamos. Por fin, ¿eh? Madre mía. Carolina se iba a sentarse ya, ¿eh? ¿Cómo es el cambio de lado? Se iba directa. A la silla. Qué bien hecho está el juego. Venga. Venga. Esa profunda un poquito los pies. Toma por pull. Venga. Pilla esa. Vámonos. Hay que ganar ya aquí, ¿eh? Hay que ganar ya aquí. Hay que ganarle ya todas. Vamos. Buena. Le va a costar llegar. Aunque ha llegado muy bien. Pero seguimos colocándola. Vamos. Vamos. Venga. Un poquito más de profundidad. Vamos. Y subimos. Bien. 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 Enrique no me ha hecho ahí un paralelo de locos. 21 golpes en el último punto. Y lo hemos ganado. Así que guay. Bien. De todas formas. Quiero rebajar esos puntos, ¿eh? Esos golpes. Bien. Controlada bola. Eh. Me cago un tono. Me he comido ahí el contrapi un poquillo. Buena. Venga. Sube al menos. Buena. Y buena. Vamos, vamos, vamos. No me lo está poniendo tan complicado la red. Creía que me iba para el revés. Y a correr. Vamos. ¿Qué coño he hecho? Le he dado al... ¡Cago en todo! Me he puesto una alarma en la pulserita. Me estaba vibrando. La he intentado quitar. Y me cago en panini. Ahora haré un microcorte. Buenísimo el resto. El karma. Vamos. Vamos. Primer. Set completado. 3-1. Y ahora sacamos nosotros. Empezamos con el segundo set sacando. Así que vamos a ello. Vamos a ello. Vámonos que nos vamos. Vamos. Vale. Me iba para atrás ya, eh. Venga. Debe apretar la bola. Venga. Venga. Oh, oh, oh. Qué malo el golpe ese. Bien. Bien recuperado. Bien recuperado. Viene en la red. Un poquito de efecto. Vamos. Efecto Patronus. Vámonos que nos vamos. Otro poquito más. Por la cara. Uy, 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 uy. Ese. ¿Dónde iba el saque, eh? ¿Dónde iba el saque, loco? Buena. Sube. Sigue subiendo. Venga. Pa' tu casa. Vamos. Bien jugado, bien jugado, bien jugado. Vamos a pasar esto. Fuera. Y hay que ganarlo. Seguimos. Corre. Buena, buena, buena. Bien hecho. Bien hecho. Volviendo ahí al paralelo de nuevo. Se invierte. Y no llegamos. Nos falta un poquito más de dirección. Buscaba su revés. Pero al no darme tiempo y ella invertirse, pues... No ha habido forma. Buenísima esa ganada. Cuando estás así metida, hay que realizar ese tipo de golpes. Lo que pasa es que no lo estoy haciendo muy bien. Hay que darle bien preciso. Y no lo estoy consiguiendo, los golpes. Me falta precisado. Y un poquito también de movilidad. Ahí está. Y muy bien. Muy bueno, sí señor. Además, en determinados momentos es mejor usar un golpe que otro. Entonces, ahí está el tema. Por ejemplo, aquí listado. Venga, a correr. Y aquí apretamos. Bien. Se lo ha visto claro. Bolita de break. Bien. El paralelo. El contrapié. Que no se lo tome. Buena. Vamos a subir ya. Buenísima la línea. Y tranquilidad. No va a fallar. Perfecto. Lo celebramos. Y vamos a por nuestro saque. Vamos a... Ey, yo, 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 yo. Ahí está. ¿Cuántos he metido luego? Vamos a verlo. Bien. Llega. Pero... Estamos ahí atentos. Bien ahí el ángulo. Perfecto. Ay, qué lástima. Salido raro. Uy, uy, uy. Corre. 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 Buenísima. No, la he fallado. Le habrá un print pronto o algo. Estaba buscando la esquina esa. Ah, buenísima, tío. Nada, me va a ganar ahora todos los puntos seguidos, loco. Que se acabó. Pues nada, no se acabó. Joder, colega, tío. De verdad, eh. Me estoy cabreando que flipas, tío. Me estoy cabreando que flipas. No, hay línea. Buena. Nada, tío. De verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Joder, con los golpes de mierda. Llega todo. No, iba a llegar también. Me iba a tirar la raqueta. Lo habéis visto todo, ¿no? Árbitro. Nada, le apunto al cuerpo. Ah, tío. Venga, vamos, vamos. Tranquilidad. Buenísima. Que corra, que corra, que corra la desgraciada. Contra a pie y a subir. No, tío. No puede subir tan mal. Casi línea por fuera, bro. Viene el revés. Bueno, bueno, bueno. El golpe de los monos locos, ahora. El golpe de la locura, he hecho. Estoy ya a pastar, amiga. Madre, lo que me ha costado. De loco. De loco es lo que me está costando. Luego, a lo mejor, voy a poner el tema de la sincronización. Voy a activarla para que me diga, lo estás haciendo bien, perfecto, un determinado golpe. Porque yo creo que la mayoría los estoy haciendo bien o eso. Porque perfecto, muy pocos. Y así a ver si mejoro un poquitín. Porque, madre mía. Estoy perdiendo cualidades. Estoy perdiendo completamente todas las cualidades. Vamos a por la siguiente ronda, ahora. Helena Jankovic. Esta fue la del capítulo anterior, por ejemplo. Que jugamos en la final. Y esta, bueno, ahora estamos en la semi, ¿no? ¿Estamos ya en la semi? No, no puede ser, ¿no? Pues sí. ¿Qué es esto, señores? No lo he leído. Bueno, ahí la tenemos. Estirando el cuello. Sí, sí, estos son... Estos son semifinales, ¿eh? Pues vamos a ello. Vamos a... E-e-e-e-e-e-e-yo. Bien. Venga, ¿eh? Otra vez. Mentality. Mentality. Vas a llegar. Y perfecto. Embarcamos otra bola. Vámonos. Se me van a quedar sin bola los del torneo. Me cachis. Han subido la red, ¿eh? A mí me da a mí que... Que sí. Que la... Joder, loco. Madre mía, que... Que yo ya. Otra vez. ¿Lo ves? La red está más subida. Me están haciendo trampas, ¿eh? En el capítulo. En el partido anterior estaba más bajita. Bien. Vamos a subir también nosotros. Y perfecto. ¿Dónde colocan la bola, no? La IA. Es increíble. ¿Dónde la colocan? ¿Puedo una dejada? Pero bueno, esto empieza bien. 1-0. A ver cómo debe ser. Con nuestro saque. Y además en este torneo. Y... Uf. Como que hemos tardado mucho en realizar el golpe. Ha dado la... Ha dado la... Eh. No me lo creo, tío. Ha dado la red. Ha dado la red. La volea. A ver, aparta. No, no. No ha dado la red. Vale, vale. Me alegro. Me habría cabreado un poquillo. Bien. Bien. Ya no llegas. Falta de respeto llegar a eso. Uy, perdón, eh. Le he dado la rodilla al juez de Lini. Pero bueno, iba flojito. Mira, mira qué... Restos más... Cacota. Ahí no podía hacer yo mucho, eh. Vamos. Bien. A los pies un poquito. Y paramos bola de nuevo. Corre. Buena. Intento apretar ahí. Pero es que no lo hago bien. Más buenísima. Me ha apretado cuando tenía que apretar. Y yo en cambio, pues... No lo estoy haciendo bien. Pero bueno. Y en la dejada. Muy buena la dejada. Y para tu casa. Y ese golpe me sabe perfecto, tío. Ese golpe me sabe perfecto. Los golpes más fáciles. Y que no son necesarios dar perfectos. Pero bueno. ¿A dónde vas? Que le vas a dar... Le vas a dar al recogepelota. Un poquito más y le doy. En la cabeza. Y ese ha sido gracioso. Venga, a ver si aquí podemos apretar un poco. Y... Y eso. Bien. Vamos. Esa precisión. Vamos a subir ya. Y para tu casa. Perfecto. Igualamos. Dos puntitos. Bien. El golpe ahí. Corre, 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 corre. Uf. Lo han leído bien. Ay. El golpecillo. Vale. Tranquilidad. Y ajustamos. Bola arriba. Intentaba bola alta, la verdad. Pero... Para atrás, para atrás, por favor. Era un globo fácil. Era un globo fácil. Me cago en todo. Pero me ha pillado de sorpresa, la verdad. Me ha pillado de sorpresa, porque... Hija de su prima, ya puedes correr. Qué asco con los ángulos, loco. Qué asquito con los ángulos. Venga, 172. Quiero... O sea, que es más fuerte, tío. Así. 180. 172. ¡Eh, eh, eh! Buen ángulo. Buena. Es que llega, tío. Abre el contra... Pies de dejado. Joder. Bueno, hemos llegado de locos, pero... Pero no hay forma, tío. Con esta chiquilla, no sé. Me ganará también. Es que corre. Es que corre mucho, tío. Y estoy fallando las dejadas. ¿Qué pasa, tío? Que tengo en el canal un reto ganando solo con dejadas. Que yo con las dejadas era la leche. ¿Qué está pasando? ¿Y qué pasa con esta chiquilla? Muere. Sube. Menos mal. Que llega a ser un globo y lo explico. Venga, va, el ace. Pero ¿qué pasa con el saque? Otra cosa que no estoy entendiendo es... Que el saque me va muchas veces al medio. Bueno, 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 bueno. Creo que gracias a la red, hija de su puta madre. Gracias a la red he podido llegar a esa bola, la verdad. Pero es que luego me ha metido el contrapié de los cojones. Porque encima con lo que angula esta chica... Es que eres muy, muy lenta. Vale, 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 vale. Gran dejada. Lo ve las cosas como son. Gran dejada. Vamos a ver si podemos recuperar esto. Que en parte me apetece perderlo para ganar el siguiente. Pero claro, eso es jugársela. Y además que tampoco somos así. No me la voy a jugar en absoluto. Vamos a ello. A ver si podemos hacer golpes mejores. Pero uff. Me noto... Si antes jugaba como un 10. Pongamos, ¿vale? De mi nivel, ¿no? Como... Sí, como un 10. Ahora estoy jugando como un 8, tío. De mi nivel, lógicamente. Bien, ahora sí ha salido. Venga, llegamos a todo. Ahí se podría haber tirado. No hubiese tirado ahí. Venga, punto de break. Tres bolitas. Bola alta. Joder, es que mira que... No, ya está. Cada vez que le doy potente... Es un error. Ese es el problema. Que estoy jugando... Algunos golpes con potencia cuando no debería. Venga, va, ¿eh? Una bolita de break. Vale, falta. Buenísima. Es que, tío, de verdad, ¿qué hago? ¿Qué hago, tío? Si le estoy dando todo el rato mal. ¿Qué hago? ¿Qué hago con estos mierda de golpes? ¿Tronco? Otro golpe de mierda. No se puede. Solo hago golpes buenos en los momentos como estos. En los dos últimos golpes. En los dos últimos golpes han podido ser perfectos. Es como, tío... Como no me ponga la bola súper complicada... No lo hago bien. Venga, tío. ¿Qué? Ya no sabía ni si subir... O no subir. Y de locos. Y de locos. He salvado cuatro bolas de break ya a la chica esta. Y un Maze que me mete. Respira. Bien. Le hemos dado velocidad ahí. Bien. Buena también. Muy buena bola. Y ya está. Joder. Está complicando esto. Lo máximo, tío. Bien ese golpe. Vamos. No sé si es que la IA sabe cuándo voy a darle fuerte o algo para que me la tire más chunga, ¿sabes? Ah, qué lástima, tío. No he visto la profundidad del bote y no he podido darle bien. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. No llegues. Venga. Venga. Nada mal. Vamos. Es que llega el contraángulo. Es que llega todo. Es que cuánto corre esta chica. Esta chica corre un montón, ¿eh? Verás el contraángulo que me va a hacer. Verás. Venga. Alta. A tu casa. Vale. Otra bolita de break. Diez minutos. Ha durado este juego. Buena. Profunda. Y ya no llegas. Vamos. Lo hemos conseguido ganar, tío. Joder. Vamos. Vamos. No me lo creía, tío. Es seis. Bueno, menos mal que me la ha tirado paralelo, la verdad. Y ya está. Correr. Vale, bien. Buah, buenísima. No estoy haciendo ningún ace, ¿eh? Ni uno. Buenísima. Brutal. Brutal. Bien. Venga, mejorando un poquito. Lo que dije en el capítulo anterior, que me acuerdo. Hay que ser como Rafa, como Djokovic, como Federer. En los momentos que se está mal, en esos partidos que uno no juega bien, ganarlos también increíblemente. Apretamos ahí. Perfecto. Y volvemos a apretar el ángulo. Ahí, lástima. ¿Lo ves? Ese golpe potente que he hecho, me la ha tirado de locos. Pero estoy jugando muchísimo mejor, ¿eh? Mira cómo salen ya los golpes. Excepto este que ha sido por decirlo. Pero fíjate este otro. O sea, ya estoy jugando mucho, mucho mejor. Venga. Corre. Buenísima. Profunda. Se le va a molestar. Subimos. Y cuidado con el ángulo. No ha hecho ningún ángulo. Cuidado con el globo. No hay globo. Perfecto. Punto ese. Tres bolitas. Recupérame estas tres bolitas. Venga. Que antes me recuperaste cuatro. ¿Lista? Que eres tú muy lista. A ver esa profunda. A ver el contrapi ahí. Que no ha habido. Pero... Potencia. Pestañea. ¡Vamos! Mira con la cara que se queda. Mi pestañea. Mi pestañea. Vamos. 12 minutatos. Por cierto, no vi los heistes del anterior partido. Pero bueno. Da igual. Y en este como que no me interesa verlo. Porque no he hecho casi ninguno. Venga. Bola alta otra vez. Dejadón. Vámonos. Cubrimos. No sube la desgraciada. Me cago en ella. ¿Vale? Buah, chaval. Es que estoy en medio de nada. Ahí está. Subiendo. Y ya está. Buah. Nos ha costado subir, eh. Todos los golpes eran de aproximación milimétrica. ¿Qué hace? Dale. No le he dado, tío. Qué lástima. Me he invertido queriendo. Pero me habrá faltado un poquitín. Oh, bueno el ace. No me lo esperaba. 159. Vale. Vale. Flojita. Y... Joder. Flojita, flojita. Y más fuerte. Bien. He tenido que hacer esa volea más floja para que suba. Y así poder... Ganarle en la profundidad. Porque es que si no... Al estar ella en la línea como que no podía ganarle. Porque no podía colocar bien la volea. Vale, bien. Bien dirigida. Sube. Vale. Uf. Vámonos. Al final todo esto nos sirve para ir mejorando, eh. Mira, mira que buena. Sí, señor. Lo que pasa es que hay unas cosas que no me gustan mucho. Que estoy notando. Y es, por ejemplo, el golpe que hago cuando voy a subir. ¿Sabes? Cuando le doy al botón R1, que es subir a la red. Y le doy antes. Para que cuando me haga el golpe suba directamente. Con más velocidad. Con más... Hay una palabra y no me sale ahora mismo la palabra. Buenísima. Ahí es que no podía hacer nada. La ha tenido... La ha colocado genial. Menos mal que me imagino que va angulado. Porque, claro, si me metes un paralelo me lo como. Bien. A ver si podemos apretar. ¿A qué hago? Corre. No, no. O sí. A los pies, ¿eh? Van a golar de nuevo. ¡Nos caemos! Y ya está. Que nos caemos, ¿eh? ¡Madre mía! Un poco más. Bien. Bueno, lo que decía, ¿no? Que me queda un poquito a medias. Cuando hago el botón de... Por ejemplo, aquí en el saque, ¿no? Le doy R1 y luego saco. O sea, mantengo R1 y luego saco. ¿Qué haces? Para... Para así sacar y subir más rápido. Lo que pasa es que algunas veces los... Las bolas estas que me van al fondo, cuando hago ese tipo de golpe... El golpe de subir hacia la red... Noto que como que golpea peor o golpea... O el movimiento de golpeo es más lento. Buenísima. Llega, pero la boleamos. Le ha dado rabia, ¿eh? Le ha dado rabia. No sé si habéis fijado lo que ha hecho con la... Con la pierna. Pero ha hecho una especie de cosa así rara. Y le ha dado tela de rabia. Y aquí se viene el ace. No. Pero, ¿lo ves? Este golpe... Si yo lo hubiese hecho con la... Primero, presionando el botón R1 que es el que indica... Que golpeas y subes... Pues creo que la animación habría sido más lenta del golpe de la bola. Y quizás la bola hubiese salido también más lenta. Con todo, pues... La otra podría ayudar. Pero bueno. Nos ha costado, pero lo hemos ganado. Y estamos directos para la final. Hemos ganado en los dos sets. No nos hemos tenido que ir a... A Super Time Break. Que es lo que hubiese pasado si hubiésemos perdido un set. Y hubiésemos ganado otro. Y tenemos la final contra Safina. Lo dije, ¿no? Que podría ser Safina, Serena o Wazniaki. Seguramente Wazniaki haya llegado a la... A la final, ¿no? Y Safina haya jugado contra... Contra Serena. ¿No? Porque creo que estaban en la parte baja. Si no me equivoco. Así que nada. Ahí estamos en la final. Y 56 minutillos. La verdad que, entre comillas, va muy bien de tiempo. Y eso que nos ha llevado bastante con la otra. Estaría muy bien que se cambiaran de ropa. Porque esta siempre va con la faldita espablante y con la camiseta celeste. Que, a ver, igual soy el que menos se debería quejar, ¿no? De cambiarse de ropa porque con Carolina no nos hemos cambiado en ningún momento. Pensaba cambiarme en el Open de Australia para ponerme los pelos cortos. O más que corto, como con moños, cosas así raras. Como un pelo muy estrafadario. Como cuando jugaron por primera vez Serena, ¿no? Y... O aparecieron Serena y la otra. Y Venus. Bueno, jugadora de potencia, donde las haya. Primera jugada. Además, le tenemos cierto... Bueno, cierto cariño y cierto odio a esta chica. Porque, como ya sabéis, fue la primera que nos ganó en el circuito mundial. Y aquí hacemos nosotros potencia, pero... No deberíamos haber jugado con potencia. Sino con precisión. Ahí está. Va a llegar. Y nosotros ya, la primera golea que realizamos. Ha durado bastante este peloteillo. Pero bueno, nos lo hemos llevado. Madre mía, el saque a 184. Tenemos que ganar en saque, ¿eh? En potencia. Buenísima. Le va a costar. Ah, qué mal, Pablo. Tenta ajustar demasiado. Y al final... Le he dado un poquito tarde. Y se nos ha ido la bola. Vale, cuidado con el ángulo. Viene el paralelo. Abre el revés. Buah, de locos. No se invierte. Ah, qué coraje. Bueno, pues 40 a 15 para esa fina. Viene ahí el ángulo. ¿Lo ves? Ese es el golpe como que coge una especie de carrería, ¿no? Y me da la sensación de que es un pelín más lento que otros golpes. Y aquí en vez de jugar potente, he jugado preciso. Porque llego a jugar potente y lo más seguro es que la hubiese pillado la otra porque no habría sido la bola tan precisa. Por eso, al fin y al cabo, pues me gusta jugar más preciso que otra cosa. Y en muy pocos momentos hago lo de jugar potente. Bueno, qué desgraciada. Bien jugado, la verdad, la rusa. Vamos a ello. A ver si podemos. Buah. A ver la dejada. Me ha salido bien la dejada. Corre. Y la tira afuera. Tanto pensar, ¿no? Quizás. Porque la bola era más o menos fácil. Y se estaba pensando en jugar paralelo o jugar cruzado. Pero al verme, pues igual ha cambiado de opinión, ¿no? Vale, vámonos para atrás de nuevo. Vamos a jugarle un poquito de tú a tú. Bien. Y en alguna de estas, pues intentaremos subir. Vale, cuidado aquí. Nos defendemos con el cortado. Cosa que creo que no debería haber hecho. Pero bueno. Bueno, llega a ser otro golpe que nos hubiese salido igual. Creo que no hubiese llegado, ¿no? Vale. Segundo servicio. Y vamos a ver si podemos aprovechar esta bolita. Lo sabía. Y al final llego. Me había movido demasiado. Hacia la derecha, tío. Buena. Mala. Bastante mala, la verdad. Pero bueno, ella no lo aprovecha. Gracias a la potencia. Fíjate dónde bota la bola. Y ahora. Nosotros potencia también. Dejada. Cuidado aquí. Y ahí lo tenemos. Bien, 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 bien. Nos ha salido bien. Nos ha salido bien. Sí, señor. Nos ha salido bien. Nos ha salido bien. Uy, qué mal. Venga, ese está bastante bien. Guau, qué buena. Da miedo jugar contra esta, ese estilo Rafa, ¿no? Con los gritos. Que da miedo. Lo veis. Lo veis. Ahí está el golpe. Que yo os decía. Ha sido un golpe que he hecho. Mira, de hecho, vamos a ver la reta. Fíjate, este golpe es con R1 más el golpe. Y como que pega un frenazo para intentar subir. Pero lo veo como que al final el golpe lo hace más lento que si no intentara subir, ¿sabéis? Entonces ahí a lo mejor debería ni siquiera realizar el golpe dándole antes a subir. Pero bueno. Contrapié dejada. Ojo. Bueno, no está mal. Pero no sé por qué creía que iba a ser una dejada ganadora. Vamos a jugar un poquito más en ese lado. Buena. Ahí el golpe apotente. Vale, buena. Es que ahí lo he hecho muy mal. Venga. Vamos a ello. Colocarnos un poquito más aquí. Buena. Vaso llegar. Y nosotros aprovechamos para subir. Además, como los golpes suelen ser de potencia. Pues no nos tenemos que preocupar tanto de los paralelos o incluso los ángulos. Porque no van a la línea. Fíjate, me he invertido ahí. Creo que he hecho... Lo he hecho mal, pero bueno. Ah, qué buena. Ahí potencia a nosotros. Perfecto. Y lo terminamos ganando. Vamos a por el tercer juego. Y a por el set. Venga. Vale. Saqué flojito, flojito, flojito. De momento vamos dirigiendo la bola. Me voy a ir un poquito más para atrás. A ver si puedo angular mejor. Porque claro, al golpear tan fuerte y profundo, algunas veces, como que no puedo dar tanto ángulo. Bien. Bien. Bien el ángulo ahí. Y por angular también. Perfecto. Perfectísimo. Golpe ganador número 10 del partido. Tiene que estar cansadilla, ¿no? Un poco. Entre los golpes... ¡Guau, chaval! Entre los golpes potentes. Cubre el paralelo. Qué buena. Me está con el contrapié. Me está pillando, ¿eh? Pero bueno. Que a ver. Se ha equivocado completamente. Y nosotros también. Y ahora a rezar. Buenísima. Bueno. 30-15. Vamos a ver si podemos meter 3 bolitas seguidas. Estaría bien. Viene el texto. Busco el contrapié. Lo encuentro. Y el paralelo. Vale. Bien. 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 Vámonos. Vale. A ver aquí qué es lo que hace. Aquí la tengo para ganar. Y llega, ¿eh? Y llega, ¿eh? Punto de set. ¿Cuál es el torneo favorito de... De aquí de la compañera. ¿Cuál sería el torneo favorito de... De aquí de... De aquí de... Pues yo voy a decir que es el del Yusop. Ese va a ser su favorito. O sea, el de hierba. O sea, el de hierba le gusta y tal, pero tampoco tanto. Es verdad que va mucho con su estilo de juego, ¿no? Pero realmente... Pero realmente... No, no le gusta tanto. Vale. Me ha componado. Tenía que haber hecho una descada. Potente. Toma potencia. A 181 lo estamos sacando. A ver si superamos el récord de esa fina. Me gustaría. Y vais saco a 157. Viene el ángulo ahí. ¿Deberíamos haber subido? Vale. Está bien. 173. 173. Sube. Ahora sí. Bien. Y bien. Rapidito. 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 Y vámonos. Buenísima. Y buenísima. Esos son los golpes. Ya están saliendo, ¿eh? Estamos muchísimo más calmados. Y están empezando a salir. Nos estamos encontrando de nuevo. Mira qué golpes. Mira qué golpes. Qué señor. Bien. Buenísima. Subimos. Y perfecto. Bien, bien. Le estamos ganando incluso en su terreno. Desde la línea de fondo. Y eso significa que estamos realizando bien los golpes. Profundo ahora. Los pies un poquito. Y a ver el paralelo. Buena. Sabía qué iba a hacer ahí. Asiente el público. Asiente el público. Hay un señor ahí con bigote. Viene el ángulo. Y se equivoca. Se equivoca. Ese es el problema también de la potencia, ¿no? Que si le da un poquito tarde. Pues. Puede ir también más fuera, creo. Vale. Muy buena ahí. Y muy buena ahí. Perfecto. Grand player 2. Player 2. Leaves 2 games to run. Uf. Ahí he hecho un golpe un poquito rarete. Pero venga, sube. Ay. Creía que le iba a pillar. Tampoco ha sido un paralelo descomunal. O ese sí. ¿Lo ves? Ahí sí desafina. Ahí sí. Ahí me has hecho un Djokovic. Me cago en todo. No, 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 no. No me hagas un Pablo. Buenísima. Buenísima. Vamos a ver si Carolina tiene alma de campeona. O no tiene alma de campeona. Porque ya sabéis que los campeones, pues, les pones un... Buenísima. Va a llegar la desgraciada. Me cago en todo. Vamos. Bien subido. Sí, señor. Qué buen punto. Qué buen punto. Hola, hola, ¿eh? ¿Y ese saque? Sube. Bien. Pues... Sí, parece que tiene alma de campeón. Tiene alma de campeón. Uy, casi. Muy buena. Venga, vamos. Buen ángulo y ya no llegas. Ya no llegas. Y... A la red. Vamos. Y en el paralelo. Vamos con ángulo. Ay, el ángulo. Ay, el ángulo. Loco. No llegarás, ¿no? A eso. Bueno, llegas a esa y... ¿Qué pasa? ¿Tienes unos patines en vez de pies? ¿O cómo es esto? Aquí no me he invertido. He pensado... Ofu. Buena. Buena. Y subimos. Bien. Bien. Sube. Sube. Potente Corre Buena Ay, ay, ay Que golpe más malito Venga, seguimos Seguimos, seguimos, que corra Ofu Ahí está, que siga corriendo Tendríamos que haber subido, no, no ha hecho falta Venga, bien, bien, bien Y terminamos con un ace Tenemos Alma de campeona Lo hemos demostrado, eh Porque hemos ganado nuestro set, o sea Nuestro juego final Lo hemos ganado teniendo Tres bolas de break en contra De hecho no sé si hemos tenido luego otra más No, no, pero por poquito Se nos ha vuelto a complicar un peín Pero al final Lo hemos ganado Y hoy soy muy de Muy de top Eso ha sido muy, muy de top Y ojo Hemos ganado la final De aquí de Wimbledon Vamos, vamos, vamos Vamos Volver al menú de torneo Por supuesto Vamos a ver y leer un poquito Los datos Aquí está nuestra Claire Roberts Nuestra entrenadora de confianza Eres el campeón del Dublin Open 2013 Enhorabuena Vale, pues Estamos Estamos a tope, ¿no? A ver El cuadro Que ha pasado aquí Que ha ganado Wozniacki Como dije Y que al final Pues se podría enfrentar A Safina O a William Dije Safina Porque La veía posible, ¿no? De ganar De llegar a las semis Pero Ojo, cuidado Porque al final También ganó A Wozniacki La Safina Y Wozniacki Así que Entiendo que Como Wozniacki Va top Número 1 Y ahora Ha perdido en semifinales Entendería Que habrá perdido Algunos puntos Porque Imagino Que el año pasado Pues ganó Ganó este torneo ¿No? O al menos Quedó finalistas Yo diría Porque ya sabéis Que En el ranking En el cuadro del ranking La top Número 1 Es aquí Carolina Wozniacki Con 9.420 puntos Que ahora Pues Bajará ¿No? Aquí tenemos El tema de la temporada Ganó en febrero Que no cuenta Ganó en marzo El Open de Roma Porque nosotros No jugamos Porque nosotros No jugamos Y En abril Pues llegó a Monte Carlo Que creo que jugamos Contra ella ¿No? O no No mentira No jugamos contra ella Tampoco en abril Porque nos fuimos A pista dura Así que Bueno Mayo y junio Semifinales Y junio Y julio Perdón También en En semis ¿No? Sí También en semis Así que Cuanto menos curioso Jankovic Subió dos puestos Pero ahora Pues ha perdido Y veremos Serena Porque Serena Igual cae también Un poquito más En 8.220 Son los Puntos que tiene El ranking De la temporada Pues como veis Wozniacki Está segunda Safina Está tercera Que ahora Subirá bastante Safina Entiendo Y Serena Pues se mantendrá Se mantendrá Se mantendrá Se mantendrá Bueno y Jankovic Puede que suba Un poco Sí Jankovic puede que suba Y sobrepase a Serena Lo veremos A continuación Vamos a volver Al menú De carrera Y Creo que no hace falta Ver más nada Así que Venga Vamos a ello Y Creo Que deberíamos Ponernos Un punto más Creo que deberíamos Ponernos un puntito más Por cierto Voy a hacer un pequeño corte Esto espero que se esté guardando Agosto A 2013 Y Hemos pasado ya A Superestrella Tenemos ahora Los dos torneos O tres Tenemos este Que como Me habéis comentado Queréis Bueno en parte Que lo juegue Pero a nosotros Nos da exactamente Igual este torneo Lo siento Vale en parte Pero lo que nos interesa Es el Use Open Y El 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 Toe Spin Final Realmente No sé si jugaré A lo mejor Alguno de estos Igual debería Más que nada Por conseguir Más puntos Esto ya no Porque son demasiado Menores Aunque podríamos Hacerlo Realmente A ver Cuáles son los Tornos que hemos jugado Hemos jugado Este Hemos jugado Este Dos estrellas Si creo que vamos a ir Full Full competitivo A ver si podemos ganar Todos los torneos Si yo creo que si Así que en el capítulo Que viene Jugaremos El evento especial Estoril Este otro evento especial Empezaremos El Use Open Y lo más probable Es que lo dejemos Ahí El siguiente Torn Bueno Es que debería Jugar el evento Especial Que hora es Si vamos a jugar El evento especial Todavía Vamos a jugarlo Vamos a jugarlo Ya No No vamos a jugarlo Ya Porque Me voy a poner Ya a mi jugadora Le voy a poner Ya el level Que le corresponde Yo creo ¿No? Yo creo que se la ha ganado Evolución de jugador Vámonos Que nos vamos Saque Y volea Porque somos Full Saque Volea Como veis ahí Así que Bimba Lo lograste Nivel 20 Has completado El desarrollo De tu jugador Es hora de jugar Contra los mejores Del mundo Y ahí está Jugar como Rafter Pero en nuestro caso También como Sampras Porque nos tiramos Y tenemos unos reflejos Que hemos llegado A 100 De reflejos Está en rojo Gente ¿Cuánto teníamos? Ostras ¿Cuánto teníamos de reflejos? No lo sé Cuánto teníamos Pero que nos hemos puesto En 100 De locos Madre mía Tú Vale Pues Pues nada Vamos a por El otro Partido Pero Si vamos a por El otro partido Ya directamente Y luego vemos El tema del ranking Y ya lo Lo vemos tranquilito A ver ¿Contra quién Jugamos? Pues Vamos a preparar Bueno Deberíamos preparar El US Open Contra Ivan Lendel Tenemos aquí A Jim Currie O contra Boris Becker ¿A quién nos hace Más ilusión Jugar? Técnicamente Técnicamente Deberíamos jugar El de Dublín Porque acabamos De terminar Y además Luego Así podríamos Practicar El del US Open Venga Vamos a ello Evento especial Y vamos Contra Boris Becker En Dublín Vamos A ello Reflejos 100 De locos De locos Gente ¿Cuántos partidos He ganado ya? Luego vamos a ver Y vamos a hacer Un buen repaso Del ranking Y a ver Si podemos ganar Más o menos Rapiduty Porque Me interesaría Quizás También hacer El siguiente Torneo Ya veremos Pero bueno He sufrido Un poquito Un poquitín En el Open De hierba En el Gran Slam De hierba Pero bueno Hemos conseguido Ganar Sí señor Nos tendríamos Que haber puesto De blanco Pequeño Fail En ese sentido La verdad Que ni lo he pensado Porque claro En este torneo La peña No se pone De blanco Porque no es No es realmente Wimbledon Pero en fin No es realmente Wimbledon Pero para mí Como si lo fuera Al final Es una Representación Así que Vámonos Que nos vamos Y a ver Si podemos Bueno Aquí va a haber Duelo también De De Sakerred Y este Si que volea bien Así que Cuidadito Vamos Tenemos unos reflejos Que estamos locas De reflejos Así que A ver si podemos Salir un poquito Bueno 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 A ver si podemos Salir un poquito Más rápido A por Los globos Bueno Lo veis Ahí me ha hecho Otra vez raro Pero estamos Reventando En la red Que espabile Que espabile aquí El coleguita Toma Que espabile El zanahorio Que espabile El zanahorio Que mal Me he Recolocado Vale Intento buscar los pies A profundidad Más profundidad Vamos a meternos Un poquito En línea Ahí está Para anticiparnos A la bola Y ahora golpe Potente Y bastante bien Que espabile Boripeter Que me encanta La raqueta Fijaos el cordaje Con el Con Bueno Con Con el logo Suyo Bien El resto Un resto Que ha salido Más o menos fuerte Buen el revés Vamos Y ahora Lo tenemos Madre mía Loco Tírate Boris Tírate Bien 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 Fua Chaval Estamos muchísimo Mejor Soy yo Es que Ha sido ganar El El Ha sido ganar Wimbledon Y madre mía Ojo Ojo Cuidado con la volea Me cago en un panini ¿Dónde la ha colocado? Chuy Chaval ¿Dónde la ha colocado? El desgraciado A este no le voy a hacer ninguna dejada Porque Llega Llega Y se queda en volea Así que no Ojo Me cago en todo Que ha llegado Increíble Creía que lo pasaba Y por eso me queda muy quieta Venga 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 Que no se nos complique Espérate Que a punto me hace leis Bueno Pues menos mal Que me he movido un poquitín Me cago en un panini Que ha recuperado Dos o tres bolas No Y me quedo quietísimo Bueno Pues nada Muy bien recuperado La verdad que el primer juego O los primeros puntos Lo hemos pillado un poco frío al zanahorio Pero Ya está espabilando De hecho llega esa Buah Que buena Chaval Paralelo Bien La tira afuera ¿No? Perfecto A ver si nos sale Bueno Bien Bien Nos ha salido Muy pero que muy bien Buenos golpes Esos dos últimos Vámonos que nos vamos Y el saque A mi que va más de 180 Tronco La verdad Ya Muy lenta Pero Y el cortado también había sido Un mal golpe Igual que ese Claro Igual que ese tío No empecemos Con el cabreo Intentaba sorprender Joder Venga va Acabo el contrapié Bien profundo ahí Ahora si subimos Buenísima Te podrías haber tirado Me gustaría que se tirase Además últimamente Estoy teniendo todas las miniaturas Que se tiran Sería ya un poco feo ¿No? O que se tire Boris Y así cambiamos de Persona que se tira Venga vamos 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 Hay que ir mejorando Ahí está Bien Bien Llega eh No ¿Qué haces? Quería apuntar al medio Pero no tan al medio Ahí Tronco ¿Para qué? Pues para ver si se tiraba Joder Que basura ¿Ve? Ha apuntado más hacia Hacia él Ay Bueno 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 No pasa nada No pasa nada No pasa nada Pero quería ganar yo Esto No sube Le cuesta Le cuesta subir al desgraciado Le cuesta subir al desgraciado Así que me alegro Bien el ángulo Y subimos nosotros Cuidado el paralelo Pero no ha habido problemas Bien Bien Sacamos el puñito Porque Dos bolitas más Y lo ganamos ¿Lo veis? El saque red Como que Ojo Vaya resto de locos A ver el contrapié No ha habido contrapié Él sí que lo intentaba conmigo Y no llega Muy bueno Paralelo también De revés Y dos bolitas Vamos a ver si Puedo hacer algo Qué buena No sube Pensaba que iba ahí A subir Buena Nada Qué mamón Se invierte Y ojo Ay Qué pena Qué pena Qué pena Por eso había dicho Lo del ojo Porque digo Espérate que me la tira a mí Qué lástima El cuerpo Y sube Angulito Y la tiro fuera Tío Y la tiro fuera Vamos Y la tiro fuera Seré pringado Buena Buena Buenísima Buenísima Vale Vale pues Primer Se ha ganado Vamos a por el Último Del partido Y vamos a ello Bien profundo Bien ahí El paralelo También Dejada de basura No 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 Me he equivocado Completamente Pero El globo Me sale bien Tío Porque estoy tirando Todos los globos Mal ¿Por qué estoy tirando Todos los globos Mal Loco Bueno Espérate Que me hacen Paso aquí ¿Qué haces? Bueno No sé por qué No le ha dado Creo que le podía dar Pero No sé Raro No me gustaría Complicarme Buenísima Buenísima Y bien 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 sacado Sí señor Y bien sacado También Bien Esos dos últimos Saques 1-0 Venga El peganador Número 20 Del partido Busco el revés No lo encuentro Me la tira A mí Ya Se paralelo No tocaba Porque era demasiado complicado Meterlo al fondo Y tal No habría salido Bien el contrapié Buenísima Buenísima Muy buena Sí señor Esa velocidad Si jugamos con esta velocidad De bola Perfecto Muy bien Muy bien Lo ves Le cuesta Ah mira Y además Con los pies cambiados 188 que está sacando el colegui A ver a cuánto llegamos nosotros Nuestro récord de saque más fuerte No sé cuánto ha sido Tampoco llega 168 Y Ay 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 Que no le he dado He rozado el botón Tío Bueno Buenísima Venga Venga Vamos 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 Ahí Bien 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 defendido Bien defendido Madre mía Cómo está con el sudor ¿Por qué? Saco algunas veces A la T Y ya está No a ver si puedo hacer Un saque más Potente Tío Igual debería haberlo atacado Ese Bien Vamos a subir No vamos a subir Sí vamos a subir Ahí 161 Creo que no estoy sacando Bien Buena Bien defendido Qué hijo de puta Ah Qué maldita máquina Loco Qué maldita la IA Qué maldita la IA Tronco Me ha ganado Me ha roto Me iba a 30-40 Iba a 30-40 Y no a 40-30 Qué cojones Qué cojones Pero si mira el marcador Y me Sí, sí Y va a 30-40 Mierda En la van Cojones Tío Tengo que perder Mi saque Me cago en la puta Ya De verdad Qué mierda Qué mierda Qué ñordo No, va a llegar Va a llegar La llega esa Ahora me empatará Y no tengo ganas De que me empate Tenía que haber tirado Paradello Fuerte Venga Bien, bien, bien Buena Buenísima esa Subimos A tu casa Vamos Saco el puñito Sí, sí Siéntate Siéntate Me ha llegado forzadísimo Me ha llegado forzadísimo El desgraciado Venga Corre Lo había visto Lo había visto Me lo había imaginado Pero, claro Qué hago, ¿no? Viene el ángulo Y a volar Y a volar Venga 40 Vamos Venga Esta vez no Esta vez no He dicho Corre Y la tira afuera No he tenido ni suerte Punto de partido Bien Hemos ganado Hemos ganado Uff 3 1 3 1 Bueno, pues Hora y media Lo vamos a dejar justo por aquí No sin antes No sin antes Ver El El ranking Completamente Y las estadísticas De Carolina Mina Para verlo un poquito Me da coraje Bastante coraje Haber perdido el saque Porque es una de las cosas Que digo Uff No las quiero perder Y la verdad es que Estos dos últimos capítulos Este y el anterior Están siendo capítulos Complicados Mentalmente ¿No? Porque no estoy jugando El todo bien Como a mí me gustaría Me están costando Los partidos Y algunas bolas Un poquito más Y me estoy cabreando Me estoy cabreando Pero bueno Vamos a ver el ranking Ranking Carolina Mina Ahí estamos De Kenia Ha servido un puesto Tenemos 11.350 puntos Una barbaridad En este ranking Carolina Wozniacki Ha bajado uno Por supuesto Jankovic se mantiene Pero como dije Bueno Dinara Safina Avanza Es Bonareva también Y como dije Serena Gullián Pues iba a caer ¿No? Porque tenía pinta De haber ganado O haber llegado A la final ¿No? Del Open De Wimbledon ¿No? El Gran Slam Y claro ¿Qué pasa? Pues Al ver perdido En cuartos Porque es que Ha perdido En cuartos Pues claro Ha dejado de ganar Muchos puntos Bien Ese es el ranking De top spin Ese es ese ranking Vamos al ranking De temporada Donde por supuesto Estamos top número uno Con 9.000 puntos Sacamos muchísima ventaja Casi Ha subido también Un poquito ¿No? O Jankovic ¿No? Que a lo mejor Estaba por debajo De William Y ahora Ha subido Aquí también Creo No lo sé Con seguridad Pero bueno Diría que sí Porque ha llegado A semis Al menos ¿No? Claro Sí, sí Ha llegado a semis Así que nada Lo demás Pues nos da un poquito Igual Porque no estamos Jugando Los partidos Estos En parte ¿No? Que Tenemos ahora Que jugar Otro torneo Que sería O Storil O Nueva Delhi Veré cuál juego No me voy a meter En ninguno Ya sé que queréis El Tennis World Finals Pero en lo personal Primero Son tres set Tres juegos Con lo cual Ya serían Largo los partidos Y Segundo Es verdad que Representaríamos A nuestro país ¿No? A Kenya y tal Pero No va a ser el caso Nosotros lo que queremos Son puntos ATP Y así obtener El máximo La verdad Hemos jugado todos los torneos Y todos los torneos Los hemos ganado Está siendo una locura Pero Bueno Nos quedan todavía Los grandes ¿No? El US Open Por supuesto Que va a ser El más complicado De ganar Y a ver si tenemos Una final Contra Serena Ojalá El problema El cuadro No sé si Nos la vamos a encontrar Ahora Creo que puede ser Que nos la encontremos Y Y estemos O sea Estemos en el mismo cuadro ¿No? Pero bueno Ya veremos Y luego estos dos Torneos Ya veré si los juego O no Pero Yo imagino que Si ¿No? Quizás Si Y luego por supuesto El El Finals Que ese habrá que jugarlo Así que Intuyo que quedarán Unos dos Tres capítulos Y Y completaríamos La serie O casi Completaríamos La serie De hecho me gustaría Dejar un capítulo Completo Para el Top Finals Y un torneo Especial Y luego Otro torneo O sea Otro capítulo Quizás Para este torneo Este torneo Y la final Del US Open O las semifinales A ver mañana Donde llegamos Aunque claro Aquí hay eventos Especiales No sé El próximo torneo O sea El próximo capítulo Me gustaría Ganar el O sea Jugar el US Open Al completo Si lo gano Bien Lo dejaríamos ahí Haríamos el evento Especial El siguiente evento Especial Espero que Claro Es que tengo que hacer Estoril Evento especial Y luego ganar Este torneo Son demasiadas Cosas Diría Son demasiadas Cosas Como para Para que se haga En hora y media Muy rápido Tendría que ganar Todos los torneos Y eso va a ser Complicadete Pero bueno No lo sé Me gustaría Pero bueno Vamos a ver El Mi jugador Y vamos a ver Lo que vendría Siendo Las estadísticas Que de vez en cuando Me gusta Vamos con Estadísticas Bueno Evolución del jugador Lo podemos ver aquí Ah no Perdón Eso es Estadísticas de la carrera Y podemos ver Los atributos Y tal Ok Las habilidades El ranking A ver Mayor número de puntos En un año De un momento 9.350 Este está siendo el año Sin duda alguna Actividad de la carrera Temporada Record victorias Derrota 77 victorias 4 derrotas 95% Eso de la carrera Pero de la temporada Que es la actual Pues de momento Un 30-0 Que es de loco 7 títulos 3 títulos De Gran Slam Es una locura Carrera internacional De hecho Estaría guay Compararla Con Carlitos Alcaraz Que hice también La otra carrera Y que recomiendo Muchísimo verla Porque creo que es Un modo carrera Espectacular Y que en lo personal Me gusta mucho más Que este Que estoy jugando Como más Variado Y más Épico Aunque este También lo es En muchos puntos Luego Global Carrera internacional Claro No hemos jugado Ninguna Así que nada Récords En la temporada Mayor número de Partido ganado 30 Que tiene que ser Lo actual ¿No? Entiendo Récord de victorias Consecutivas 42 Racha ganadora Actual 42 Tiene sentido Último 10 Partido 90% De porcentaje De victoria Relación Puntos ganados Perdidos Un 90% No está nada mal Carrera Tal, tal, tal Aquí vemos un poquito Más de datos Que no los voy a leer ¿Vale? Pero los voy a pasar Para que podáis leerlo Tranquilamente Y pausar el vídeo Y la evolución Y la evolución del ranking ¿No? Que es a lo que quería llegar Ya que nos hemos puesto Top número 1 Así que nada Espero que os haya gustado Lo dejamos aquí Próximo capítulo Jugaremos La gira de tierra No al completo Porque es muy larga Pero jugaremos Eso Jugaremos Story O New Delhi No sé cuál jugaremos Miraré En anteriores capítulos Cuál jugamos Para así jugar el otro Quizás No lo sé Este es Europa Y esta es serie Pista dura Que entiendo que No tenemos puntos En ninguna de las dos Con lo cual daría igual Y aquí Lo mismo Esto no tiene No me da puntos De nada Así que Yo creo que es un poquito Aleatorio ¿No? Así que el que me diga En los comentarios Seguramente es el que El que juegue London O Hamburgo No, no, no Mentira Mentira, mentira Mentira Creo que jugaremos Se me da la olla Con London y tal Story O New Delhi ¿Vale? Serie y tal Bueno Son los dos de Pista dura Si no me equivoco Story Es pista dura Sí Y ambos torneos me gustan Son muy bonitos también Ahí los vemos Así que No sé No sé Pero bueno Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Un saludo No sé No sé O No sé Gracias.